Chéverei 25 Rosas Hoy te mando estas 25 flores Recibelas mujer no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien son Tu sabrás si escondes mi tarjeta Si te sé bien ocupada con tus cosas Y perdóname si algo interrumpí Hoy mandándote estas 25 rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien son Tu sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al jarrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Si un día siente frío tu corazón Reverendo Key, lo que ofrezco es gratis. ¿Me permite entrar y hablar conmigo? ¡Da porra do caralho! ¡Ahora fudeu, fila da puta! Fue un placer visitarlo. ¡Ahora fudeu, fila da puta!